ser de otra forma, verdad, haber nacido ni de nada más, sí, aunque sea un niño de probeta no puede nacer de dos óvulos, verdad, tiene que nacer pues de las dos fuerzas masculina y femenina, así en la tierra decían los griegos, tal como, los egipcios, perdón, tal como es abajo, es arriba, entonces así en lo interno, cada esencia, cada alma, cada uno de nosotros a nivel anímico, es hijo de un padre y una madre espiritual. Un padre y una madre interna, un padre y una madre divina, llamémoslo así, nosotros antes de dormir también podemos pedir a nuestra madre divina, que nos ayude a salir en astral y que nos ayude en ese trabajo, porque es ella la que nos va a ir guiando en este trabajo principalmente de la muerte y del nacimiento psicológico. Ya cuando estudiábamos la meditación decíamos también esto, ¿no? Nosotros podemos entender, comprender un defecto, pero nosotros no lo vamos a eliminar, necesitamos la ayuda de nuestra virgencita particular, o como la queramos llamar, si todavía somos, por ejemplo, de descendencia azteca, maya, etc., pues esto, nanzín, o griega, pues es, este, seres, verdad, o si es egipcia, pues es isis, como le queramos llamar. Siendo la madre divina, la parte que le da vida a todo, a nivel del universo mismo, como fuerza femenina, pues ella puede tomar la forma que sea. Así que, en los sueños, vamos a necesitar ir encontrando esa guía de nuestros seres, de nuestro ser interior, que es padre y es madre a la vez, ¿sí? Porque aquí esto también resulta interesante, tenemos la idea de un dios masculino muchas veces, ¿no? Pero Dios es, Dios y diosa, es decir, es un ser, llamémoslo así, con esa doble polaridad, es padre y madre a la vez, ¿sí? Buenas noches. Entonces, decíamos, debemos buscar ese elemento en el sueño que se llama elemento iniciador. Ese elemento iniciador muchas veces se va convirtiendo en una guía definitiva en nuestros sueños. Si ustedes tienen en su libreta de notas sus sueños anotados, se van a sorprender de que hay cosas que uno ya olvidó y que de repente se repitieron, que de repente nos están avisando ciertos aspectos psicológicos en nuestra vida. Por eso el trabajo de la yoga del sueño incluye que cada mes, por lo menos, nosotros revisemos nuestra libretita, ¿verdad? Volvamos a leer y nos demos cuenta si estamos trascendiendo, si estamos superando, si estamos siendo ayudados, si estamos siendo guiados. Y empezamos justamente a desarrollar una fe verdadera, no una fe muerta, sino una fe viva, porque lo estamos viviendo, ¿verdad? Y estamos entendiendo y comprendiendo muchas veces todas esas inquietudes que tenemos o nos estamos empezando a dejar guiar. También, ¿verdad? En todo aquello que a veces nosotros no sabemos cómo solucionar. Por eso decimos, es muy importante antes de dormir, hacer una pequeña meditación, oración, ¿verdad? Pidiendo, por ejemplo, la muerte del defecto, ya que estamos estudiando también la meditación, y al mismo tiempo pidiendo la ayuda interna. Despertando sin movernos, decíamos, tratando de recordar los sueños. Y cuando nosotros estemos ya como más diestros en esto, empezaremos a poder dar el siguiente paso, que sería empezar a interpretar nuestros sueños. Nosotros les hacemos una recomendación aquí. Conozcamos los símbolos de los sueños en general, pero no interpretemos los sueños nunca jamás a la letra muerta. Acuérdense que el mensaje es muy personal para cada quien. Podemos dar cierta generalidad, pero lo que importa es lo que ustedes en su corazón sintieron como mensaje. Combinando el ser y el saber. Ustedes empiezan a saber ciertos símbolos de los sueños, pero si no lo combinan con su corazón, y con un desarrollo en su trabajo interno, que sería ese ser, ¿verdad?, interno, entonces de nada nos va a servir interpretar que tenemos un sueño y decimos, ¡ay, no se hizo, no! ¡Ay, no fue cierto! Y vamos a decir, nos vamos a confundir más. Aquí lo que importa es recordar el sabor que dejó en nuestra conciencia, aquel mensaje, aquel sueño. Solo nosotros, si ponemos activa nuestra conciencia, sabemos que no nos podemos engañar. Podemos justificar un sueño muchas veces, pero sabemos internamente que todavía tenemos que trabajar con ciertos defectos, por ejemplo. O podemos tener un gran sueño, pero sabemos internamente que nosotros humanamente todavía estamos muy por debajo de las experiencias que el ser nos pueda regalar como un regalo. Porque el ser a veces nos regala sueños maravillosos, ¿sí? Pero si ya porque yo soñé que en otra vida fui algo muy especial, voy a creer o voy a venir en esta nueva vida dándome el lugar supuestamente superior de que yo soñé que en otra vida fui algo superior, pues no coincide, ¿verdad? Entonces yo necesito también hacer que poco a poco mi vida en esa dimensión vaya combinándose con mi vida física. Los sueños se deben de calificar, digámoslo así, se deben de comprobar también. Son guías nada más para un desarrollo psicológico, pero lo que tenemos que vivir en la vida humana lo tenemos que vivir muy independientemente. No sé si esto más o menos queda claro. Entonces al despertar, si no recordamos de plano nada, ya dijimos mantram raom gaom, ¿verdad? Raom gaom para tratar de recordar los sueños. Ustedes hacen su práctica de autoobservación desde que despiertan, decíamos, y ya les sirve, repito, para darse cuenta cómo están sus cinco centros. Y no permitir que si despertamos con un estado emocional negativo, ese estado siga durante todo el día, ¿verdad? Y no permitir que si despertamos con un desorden intelectual, ese desorden siga todo el día desde que despertamos en alerta novedad. En guardia siempre estoy, decían los pueblos antiguos. Van a ver ustedes, por ejemplo, cuando visitan ruinas arqueológicas, por ejemplo, allá en Tenochtitlán, hay un montón de guardias, ¿no? Con sus estandartes o sus símbolos así a las puertas de los templos internos, ¿no? Y dicen, bueno, pues son adornos, uno cree que son adornos, ¿no? A la puerta de un templo un guardián siempre va a representar en guardia, ¿verdad? A este templo no entra nadie que esté dormido. A este templo no entra nadie que venga con defectos, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos nuestro templo interior y por lo tanto tenemos que hacer uso de nuestro guardia interno, ¿verdad? Que sería ese estado de autoobservación, decir, en guardia siempre estoy, que no venga un ego y me robe como ladrón, ¿verdad? En la noche y después yo tenga que ir a buscarlo, a ver dónde está ese defecto y sacarle lo que se llevó, que nos cuesta más trabajo. Digo, ya ese trabajo lo tenemos que hacer, pero si encima no estamos alertas, pues los egos siguen desfilando dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, en el mundo de los sueños ya decíamos existen las leyes de analogías filosóficas, de contrarios, etcétera, etcétera, de numerología, que son como herramientas con las cuales nosotros una vez que nos vamos como ejercitando en esto, en esta comprensión, pues vamos a poder tener como una especie de ayuda al inicio, al inicio sobre todo para darle un significado al mensaje de nuestros sueños, ¿sí? Por lo tanto, hemos puesto aquí una pequeña lista muy general de lo que representarían ciertas cosas muy específicas. Independientemente, habrá cosas que ustedes tengan sueños después, que tengan que ser mucho más profundas y que no están aquí anotadas. Pero esto sirve para saber, como quien dice, aprender a manejar el ABC, nada más, ¿sí? Es como a un niño, le empiezan a enseñar, esta es la letra A, que junto con la letra E, pues dice AE, ¿verdad? Pero hasta que sabes leer, ya no necesitas hacerlo de esa manera. Entonces, el sueño iniciador muchas veces va a contener la repetición de algún símbolo específico que para nosotros es importante. Entonces, empezamos hablando de lo que sería el símbolo del agua. ¿Qué creen ustedes por lo que uno sienta que el agua va a representar? ¿Perdón? Pureza, llanto, vida. Bien, el agua siempre va a ser símbolo precisamente de vida, de salud, también de limpieza, ¿verdad? Todo lo que nos va a representar a nosotros. Entonces,